Saludos, bienvenidos en Seriobus Podcast, les habla Maribel y hoy tenemos una invitada de nuestra sección de Previewed by Authors, así que nada, Iris, preséntate, háblanos un poquito de ti, yo siempre entro de llena, me gusta ir directo al grano. Bueno, hola, muchas gracias a todos los que se conecten y vean esto por YouTube o lo escuchen en el podcast y todo eso. Yo soy Iris, mi nombre de escritora es Iveles y yo me especializo en novelas de Romance de Fantasía y Romance Paranormal. Normalmente son para adultos porque son un poquito calientitas, vamos a decirlo así. Cool, cool. Te tengo que preguntar, ¿cómo te adentraste a este mundo? ¿Cuándo fue que decidiste decir, sabes qué, yo puedo hacer, bueno, esto es lo que estoy pensando, que a lo mejor leíste algo y dijiste, sabes qué, yo puedo hacer algo mejor que esto, o tenías ya una historia por ahí rondando. Pues fíjate, yo tenía historias, tenía dos de hecho que todavía están sin terminar, porque empecé en la high, como un reto, porque yo me he pasado mucho con los amigos de mi hermano menor, que no son tan menores, lo único que yo les llevo un año y medio. Y entonces a todo el mundo le dio fiebre con escribir en la high. Ok. Y pues yo me puse a escribir esta historia, mi primera historia fue algo inspirado en Harry Potter, pero era de una muchacha que era mitad bruja, mitad vampira, porque ligaba Harry Potter con anime de vampiro japonés, que ahora ni me acuerdo el nombre. Vampire Knight, o algo así. Y entonces pues era la historia de esta muchacha de 16 años, que descubre que el creador de su papá está vivo, ¿verdad? El papá de ella era el vampiro. El creador de su papá está vivo y está obsesionado con que el papá de ella regrese con él. Y como el tipo no quiere volver otra vez con su creador, porque, hello, tiene una esposa, una hija, y qué sé yo qué, él no quiere volver allá. Y pues entonces, este vampire lord, se puede decir, se la ingenia para secuestrarle a la hija, para obligarlo a que él, a que él regrese. ¡Uh! Interesante. Pero, pues, ¿sabes? Esos fueron mis primeros pasos de escritora. La historia todavía no está terminada, se quedó, yo la dejé en 16 capítulos, yo planeaba hacer como 20. Ok, pues estabas casi terminando. Estabas en el, ya, para, para, o seguir, o dejarlo en el cliffhanger, o terminarlo ahí. Un adapto. So. Pero. Te pregunto, ¿a qué te dedicas como tal? Pues fíjate, yo ahora mismo me estoy dedicando full a la escritura. O sea, porque yo, pues, prácticamente soy ama de casa, y mi esposo me dijo, si tú realmente quieres escribir, y quieres publicar, y qué sé yo qué, olvídate, yo te apoyo. Tú tranquilita, te quedas en casa, escribes todo, y yo me preocupo de los biles y todo eso. Pues es una bendición, de verdad, es una bendición. Porque quieres decir, soy escritora, wow. O sea, escritora full time. O sea, porque hay muchos, muchos escritores que no tienen esa bendición de poder escribir full time como tal. Este, y me ibas a decir algo de, de las historias, como que te interrumpí sin querer. Ah, la cuestión era, iba llegando al, al punto que me preguntaste, o sea, pues, años después de todo eso, de salir de la high, a mí la universidad no me dio chance de escribir, para nada. Después que me casé, y todo eso, pues, no, buste, fue antes de casarme. La mamá de mi mejor amiga me dijo, mira, como tú todavía no has encontrado trabajo, y qué sé yo qué, esta editorial famosa está buscando autoescritores nuevos, puedes escribir algo y someterlo. Y pues yo me puse a investigar, tenía que ser en inglés, por eso mi primera novela es en inglés. Ok. Y tenía que ser, dentro de los géneros que ellos publicaban, y de todos los géneros que ellos publicaban, a mí, lo único que me llamaba era el romance paranormal. Y yo dije, pues, dale. Y me puse en 20 años. Y pues de ahí salió mi primera novela, que es el romance paranormal de demonios. Ok, ok. Entonces, después de ahí, fue que yo literalmente, mi mamá me dijo, ay, tú publicaste un libro y todo eso, pero ¿y cuándo vas a publicar en un español? Porque eso es en inglés. Yo no leo en inglés, a mí no me gusta el inglés. Y yo dije, pues dale. Entonces, busqué, porque yo escribo, desde que me senté a escribir eso en inglés, de demonios, subo, me metí a Wattpad, y subo chucherías, y historias cortitas, y qué sé yo, que todo lo que me invento, lo subo ahí primero. Ok. Pues yo tenía, yo había empezado una historia para un concurso en Wattpad que era de fantasía. Y tenía que ver con un espejo. Ok. Y pues yo había empezado a desarrollar la historia, pero ¿qué pasa? Nunca la terminé, por X y Y cosas que pasaron, y entonces nunca lo pude someter al concurso. Pero yo, cuando mami me dijo eso, de que, de que, ah, tú me dijiste, publicame una en español, y qué sé yo qué, que yo quiero leerte, y todo eso, porque ella le encanta la lectura. Pues entonces, yo me senté a seguir escribiendo y alargando, haciendo la historia, que iba a ser una historia de 5.000 palabras, terminó siendo una novela de 34 capítulos, creo que es, sobre el fojo oscuro, mitología nórdica, y el libro que nos vas a hablar en el día de hoy, ¿cómo se llama? El libro, es el segundo, es detrás del espejo, ese es el segundo que publiqué, es este, que está aquí. o sea, que tú ves, las manitas esas oscuras, son las manos del elfo oscuro. Rayos, so, nos hablaste un poquito de, de los comienzos de ese libro, pero, y que tiene que ver con elfos oscuros, pero, ¿qué trata como tal el libro? Fuera de, si vamos a, si vamos a ponerlo como en una descripción general, como tal. Pues, es romance de fantasía. Ok. Con un poquito de elementos de, de romances oscuros. O sea, porque pues, trata temas, o sea, que son oscuritos, o sea, trata temas de un amor posesivo, de, de, los efectos de, de la violación en una víctima, y como eso afecta una relación de pareja. Complicable. Tiene muchas cosas. Este, este libro prácticamente es un pequeño Frankenstein. Entonces, el personaje principal, ¿cómo es? Este, si puedes hablarnos un poquito de, de, de personaje principal. Yo, como tal, nunca creo un solo personaje principal, sino que la pareja es, son, son los, los principales. Ok. Eh, pues, la muchacha, la muchacha, Adara, ella es una muchacha humana, común y corriente. Eh, ella, ella la enseña, ella es maestra, pero maestra, de estas que van a domicilio, y enseñan a los niños. Su cliente es un millonario, y pues, ella le enseña a los gemelitos de ese millonario. Pero, aparte de eso, ella es bien, bien curiosa, por eso se mete en el lío, que la lleva todo a conocer a este otro mundo, y a conocer al elfo. Ella es súper bien curiosa, de esas que actúan primero, y preguntan después. Pero, así las historias las van llevando muy bien esos personajes. Es verdad que tú leyendo, está como que, no, no te metas por ahí, o no corras para allá, o no digas eso, pero ya es tarde. Tienes que seguir leyendo para ver qué rayo, en qué reúl se metió este personaje. Y te pregunto, ¿verdad? Ya nos hablaste de tu libro, sé que tienes otro más, más adelante hablaremos, otra entrevista hablaremos de él, pero, te pregunto, ¿tienes un ritual en particular para escribir? Pues fíjate, así como que ritual en particular, no. No, no, no tengo algo así, porque yo soy de estas escritoras raras que alguna vez, algunas veces les funcionan las cosas y otras veces no. yo a veces te digo que a veces me siento y como no estoy bien inspirada, pues me pongo a oír música antes de sentarme, antes de prender la computadora y qué sé yo, me pongo a oír música que vaya más o menos con el tema de lo que estoy escribiendo para ver si me llegan las ideas. porque yo no soy de estas escritoras que planean todo y que hacen estos bosquejos de la novela completa antes de sentarse a escribir. Yo, no, yo lo que te hago es saco el tema general de la novela, saco los, ideo los protagonistas, una idea general sobre sus personalidades y todo y cómo son físicamente y más o menos una idea leve de la trama y lo siento escribiendo. Y lo que salga salió y entonces después cuando termina el primer bosque, el primer draft como tal, pues entonces me siento a editarlo y a chequear si hay porque siempre hay fotos en el plot y todo eso siempre hay. Tú eres tirar para adelante, disparar a ver qué sale y luego organizar que también es un estilo bosquejo, o sea que tú estructuras por lo menos el backbone lo tienes como forma de bosquejo y luego ahí vas rellenando todo ese todo eso. Interesante. Normalmente ese es el que yo uso también, yo no yo los backstory mira estoy molesta porque los otros días estaba yo tengo una novela en mi mente y la novela llevo desde mis 12 años que quiero escribirla pero no sé cómo sacarla y hasta los otros días dije no este año el 2022 va a ser el que voy a tirar la novela entonces reorganizando las ideas y los personajes cambié el love interest y estoy tan frustrada después de años que era ese y ese y ese y ahora dije no es que hace más sentido este pero el personaje hace lo que quiere y esa es la que hay pues que se va a hacer así que normalmente uso estoy usando ese método ahora mismo este que me funciona mejor para sacar las ideas por lo menos cubirlas luego de ahí pues como tú dices organizarlo un poquito más y uno las publica pero y te pregunto en este proceso de tirar tu libro yo sé que es el segundo pero ¿tuviste algún tipo de inconveniente en este proceso? como que ya sea el proceso de escribirlo proceso de editarlo eh publicación renta pues fíjate eh yo siempre tengo un hecho terminando las novelas no sé por qué yo las empiezo perfectas pero me pasó con la primera y me pasó ahora con Detrás del Espejo eh siempre tengo un hecho terminando es como que que ya ya sé lo que va a pasar yo le explico a mi madre mira bien frustrada mira yo sé lo que va a pasar eh yo sé quién se va a morir quién va a sobrevivir eh esto x y y cosas todo todo te puedo resumir al final de la novela completa pero en el momento en que me siento frente a la computadora a escribir es como si se me olvidara hablar español por mi madre o incleo lo que sea como que las historias y las oraciones como que no me cuadran no me salen las palabras que quiero decir me quedo en blanco y yo digo mira definitivamente mi cerebro se está negando abandonar estos personajes wow tengo mucha dificultad con eso pero así como que en específico para detrás del espejo lo más que se me hizo difícil aparte del final describir el final eh fue encontrar la portada fue encontrar esta portada porque yo las compro que eso es algo que muchas personas que no hayan publicado pueden hacer eh los diseñadores de portadas algunos hacen portadas pre-hechas ok ellos las ponen en sus páginas o en sus grupos de Facebook y tú puedes ver ya la imagen y qué sé yo qué y lo único que ellos hacen es cambiarle el título que le ponen y ponerle tu nombre de escritor y ya tú tienes la portada de tu novela y no hay que hacer nada más de hecho salen mucho más baratas que mandarlas a hacer de cero oh por eso es que yo las compro pre-hechas ok so encontrar una portada ya pre-hecha que estuviera dentro de de la capacidad novelas de mi bolsillo también esa fue otra que cayera con la novela fue 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 de verdad que horrible yo estuve yo me tuve que meter me tuve que convertir en miembro de como más de 10 grupos de diseñadores de portadas hasta que al final al cabo encontré wow encontré y te pregunto inspiración tienes algunos autores que te hayan llevado por ese lado oscuro el que está ahora pues fíjate así como que la primera de nada que siempre me que me me inspiró a escribir y que y que yo dije bueno si ella si ella pudo hacer crear un mundo eh así sobrenatural con un montón de criaturas y dioses de todos los pantalones y qué sé yo qué y todo eso yo puedo crear uno también fue Sherilyn Kenyon esa es mi escritura de romance paranormal favorita de verdad que a mí me fascina cómo escribe esa mujer yo tengo casi todos los libros de ella ahí en la librería en mi librero y qué libros has escrito de ella como tal como que algún título más famoso que otro eh a Sherilyn ¿cómo? a Sherilyn a Sherilyn así mismo a c h eron no lo he escuchado sí tengo que ver la portada probablemente es es y el ay cómo que se llama el primero el primero de esa misma serie ¿cómo que se llama? Amanta de ensueño ok Amanta de ensueño interesante de esta muchacha que se encuentra déjame ver qué era ahí ahora mismo no me acuerdo era un objeto no era más no me acuerdo si era un libro era un como una lámpara o un jarrón en el que había un tipo atrapado maldito estar ahí y ella lo sacó sin querer ese mismo ok ok está bien me gusta las referencias para para tenerlas en cuenta de verdad que es bien bueno pero así y y así como que bien oscura Holly Black sí las historias de hadas de esa mujer no pueden ser más oscuras porque de verdad que no las hay ok quiero saber ¿cuál es esa? la Holly Black Holly Black con doble L y y tendré que hacer el research con eso es que es interesante la mayoría de las personas que hemos entrevistado tienen unos autores particulares y yo siempre he dicho o sea uno normalmente cuando uno busca libros nuevos en las plataformas tan grandes como son Amazon y todos estos sitios te salen los best sellers pero no sé si no necesariamente porque algo sea best seller sea totalmente excelente y más para los gustos de uno yo siempre apunto todos los autores que son inspiradores o sea que han inspirado a los autores que entrevistamos por cuestión de que mira tengo referencia y en cualquier cosa quiero leer estas cosas y ver porque si es ese mundo de paranormal igual la poesía que hay algunos que tienen unos poetas que nunca había escuchado en mi vida pues ahí voy viendo soy lectora me encanta leer pero de de holy black te recomiendo el príncipe cruel uh ese está sonando mucho los bookstagram bookstagram y los están mira explotando de que cada vez que veo un reels de los bookstagram me doy cuenta y los recomiendan mucho y yo ya cuando lo veo la décima vez ya empiezo es un enemigos amantes definitivamente porque esos dos se quieren comer vivos ok vamos a dejarlo ahí tengo una cita con amazon después sí pero a mí es que el paranormal cuando he visto me encanta mucho los elementos de las novelas paranormales pero sí tengo que destacar que hay algunas novelas muy predecibles y ahí es donde yo digo hay demasiado porque antes no había tanto o por lo menos no era tan famoso ese ese género o esa ese encasillado verdad como que esa descripción de paranormal y de momento boom boom y entonces por todo lo que tú mirabas paranormal 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 que está pasando eso para mí era fantasía antes pero ahora lo siguen siguen sacando subgénero y subgénero y se pierden mucho de los libros y eso me frustra es como que como cuando yo empecé yo es cuando yo terminé de escribir mi primer libro el de los demonios yo hablé con otra escritora así independiente que era de Estados Unidos sobre porque yo no sabía si clasificar mi libro como romance paranormal o como fantasía urbana cuál era la diferencia de los dos cuando ella me dijo yo ah ok eso es romance paranormal porque son bien parecidos sí es como que es algo que es prácticamente un chispito nada más lo que diferencia pues mira yo te había comentado anteriormente de Amanda Hawking y ella tiene una novela que la clasifica como urbana y es una saga son todas sus otras novelas son paranormal romance y la última la tiró y es urban clasificada como urban o sea ella la puso por ese lado y yo cuál es la diferencia si yo o sea porque si es una saga yo entendería que se quedara en el mismo exacto en el mismo género sí pero no las cosas cambian y todo sigue cambiando apareció legadamente no voy por ahí pero es parte de y ¿verdad? cambiando el tema de aquí algo que el mal que tienen los escritores que no es un mal realmente pero es que una vez terminas una novela ya tienen como 18 pensado voy a tirarlo por aquí Iris que podemos esperar de usted por ahí pronto pues mira este año yo dije yo empecé escribiendo dos novelas bueno más bien escribiendo una nueva que es la segunda de esta ok esto como te digo detrás del espejo pertenece a una triología que se llama los generales oscuros ok pero no son no se quedan en continuación como te explico son se pueden leer solitas ok porque los personajes de esta la pareja de esta novela su historia empieza y concluye aquí ok y el segundo va a ser con otra pareja y el tercero va a ser con lo mismo con otra con otra pareja ok de que si todas las tres novelas van a tener algo en el backstory en el fondo que la una a todas sí ok porque están están todas en el mismo en el mismo universo en la misma línea ok en la misma línea y de esto pero pues los personajes cambian son yo empecé pues la segunda de esta de detrás del espejo que se llama bajo las aguas bajo las aguas porque va a tratar sobre una hada acuática y un príncipe elfo de luz que por cierto el elfo de luz aparece aquí aparecen detrás del espejo ok se puede decir que es un enemigo del del elfo oscuro protagonista porque pues las razas no se llevan ok tú eres negro yo soy blanco eh y no nos llevamos interesante interesante la segunda sobre este príncipe de los elfo de luz y una de agua por eso se titula bajo las aguas ok y si va a llevar como quiera es un romance oscuro porque la muchacha es una asesina ok es una asesina prácticamente a sueldo todos los autores ya tienen un fan ya mismo porque es que sacar timo para verlos a todos está brutal pero las historias están encantadoras déjame decirte voy a dejarlo aquí dentro te pregunto te pregunto dentro de ¿verdad? de este proceso de escribir ¿qué se te hace más fácil? ¿escribir en inglés o en español? yo tengo una marcocha en mi mente pero te pregunto a ti ¿en inglés o español? fíjate yo prefiero escribir en español se me hace más fácil me fluye más rápido de hecho escribo más por día en español de lo que escribo en inglés en inglés se me hace yo escribo directo al inglés o sea yo no te escribo en español y después traduzco porque pienso que eso me toma más tiempo me quita más tiempo yo te escribo directo al inglés y después se hacen las correcciones y los ejemplos que hayan porque yo soy un desastre en inglés eso te lo puede decirme mi editora gringa ok ok interesante pero pero sí se me hace mucho más fácil y más llevadero incluso identifico los errores mucho más rápido en español que en inglés ok fair enough pues esto ha sido gracias por estar aquí con nosotros en nuestra nueva saga de bueno sagamos nuestra nueva sección estoy estoy oh con nuestra nueva sección de Review by Authors este gracias por compartir verdad todo toda la información me dejaste cliffhanger aquí este es un problema porque déjame decirte que desde que fui a Barranquita que ahí es donde consigo la información de cada uno de los autores que vamos a estar entrevistando durante este mes de marzo que viene ahora también este yo me di cuenta yo oh espérate aquí hay tantos autores pero sabes que lo más que es yo sabía que había muchos autores en Puerto Rico lo que no sabía era que era de fantasía que era dark dark o sea pero fantasy hardcore este que tuvieran historias completamente random que yo en mi vida me hubiese imaginado tanta tanta variedad de temas verdad y tantos autores excelentes con su narrativa y por eso yo dije wow tengo que entrevistarlos porque es que ese problema es que a mí me encanta la fantasía la mayoría que he entrevistado son de quest de adventure de un montón de de personajes que uno ni se los quiere imaginar porque uno dice ay espérate esto está feo pero me encanta me encanta lo que lo que he podido observar de los autores que he conocido poco a poco este así que de ahí ya sabes que estaba por ahí dando vueltas y te agradezco un montón verdad que estuvieras en nuestra en esta sección espero recibirte nuevamente para el otro libro el libro primero que tiraste y para el próximo también así que nada muchas gracias este y nada si quieres decir algo no te quieras pues muchas gracias a ti por permitirme este espacio y por sacarte tu tiempo para entrevistarme que se yo que porque de verdad que eso es prácticamente un favor para mí esa promoción de gratis muchas muchas gracias y que más pues muchas gracias a las personas que vean esto y decidan comprar los libros o no que se mencionaron aquí donde los podemos conseguir by the way que eso es bien importante donde podemos conseguir los libros donde te podemos contactar diga bueno ahora mismo me pueden contactar en facebook yo tengo mi fanpage allí como y velez autor me puedes contactar en instagram prácticamente por el mismo handle y velez autor tengo también me puedes me pueden seguir en cutreats me pueden seguir en wapad verdad que tenías wapad también wapad estoy como y velez uno si ahí ahí pueden coger pueden entrar a wapad y ahí tienen un ejemplo de todas mi de toda mi escritura si eso es una magnífica idea porque pues como yo también soy lectora a mí me gusta normalmente leer algo de los escritores antes principalmente los nuevos los nuevos que yo nunca he leído son me gusta leer siempre algún poquito y de esto y allí en wapad se pueden meter pueden leer todo mis historias cortas de hecho hay un borrador completo el primer borrador de esta novela está allí completito y hay 17 capítulos de mi novela en inglés hay un montón de cosas como en amazon pueden comprar mis libros en amazon ponen detrás del espejo y velez y le va a salir rapidito que está en paperback y está en digital está en digital y está en físico y también pueden conseguirlo detrás del espejo lo pueden conseguir acá en dos librerías lo pueden conseguir en serendipia en barranquitas y lo pueden conseguir en la casita books and gifts en aguadilla perfecto pues nada muchas gracias por estar con nosotros ya saben la información como quiera la voy a poner dentro del encasillado la descripción de este del video y del audio también así que nada hasta el próximo episodio muy buenas tardes no veo no veo